Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Supongo que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Norma. Muchas gracias a Software Guru por el espacio. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar de temas que a mí me apasionan mucho. Y bueno, voy a nada más, creo que ya Norma resumió muy bien mi carrera, pero sí quiero nada más compartirles también un poquito de quién soy yo. Bueno, como decía, Norma actualmente soy el director del CEO y de Low-Code en SoftTech. Yo radico ya en los últimos cinco años y medio en Dallas, que es donde tenemos la mayoría de nuestras capacidades digitales. Estoy en SoftTech desde el 2004. Empecé como Java Developer. Luego me moví a la posición de Tech Lead. Luego me pasé más a la parte del Management. Una posición que se llama Service Management, donde es un poquito más contacto con el cliente. Luego como arquitecto de soluciones, que tiene que ver mucho con la preventa. Con apoyar a los equipos de venta, generar soluciones para nuestros clientes. Luego dirigí un grupo por un tiempo y más recientemente, pues ya estoy como el líder del CEO y de Low-Code. Algunas de mis certificaciones, algo que a mí me apasiona mucho y que Low-Code se lleva muy bien con eso, es la parte de la agilidad. Y yo tengo más de 10 años trabajando con una operación ágil. Y pues es lo que me apasiona. Y ahí mi familia, que es mi motor, ahí está Armando, tiene 9 años, Jana tiene 3, Karina mi esposa, no puedo decir su edad, obviamente. Y yo que tengo 41 años. Y bueno, sin más ni más, vamos a empezar con el tema que nos interesa. Y primero quiero hacer un porqué de Low-Code y porqué el tema tan importante, ¿no? Este, y porqué también Software Guru lo trae, lo trae aquí a la audiencia. Este, Low-Code, esta es una estadística de Gartner, un estudio que hizo donde dice que para el 2025, el 70% de las aplicaciones desarrolladas por las empresas van a utilizar en mayor o menor medida tecnologías Low-Code o No-Code. Eso se diferencia cuando lo proyectaban del 25% del 2020, o sea, hace 3 años. El pronóstico era que en el 2020, 25% de las aplicaciones, bueno, ahora ya para el 2025 van a estar cerca del 70% de las aplicaciones. Entonces, ¿eso qué significa en términos de ingreso? Bueno, vamos a pasar de 4.45 billones de dólares a 14.38 billones de dólares entre 2020 y 2025, con una tasa de crecimiento bruto del 26.4. Entonces, pues sí, sí, sí es algo que ya está aquí y algo que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo muy aceleradamente. Ahora, ¿cómo lo relacionamos hacia la transformación digital? Y quiero poner más o menos cómo es que se ha estado dando la, perdón, la transformación digital. Esto empezó, o sea, la transformación digital se enfoca mucho primero en el cliente, sin embargo, lo que tenemos con el cliente, pues, tenemos que tener en cuenta que cualquier experiencia que nosotros le queramos dar al cliente, que es en donde empezó a enfocar la transformación digital, requiere también de que las organizaciones tengan medios para poder, este, procurar esos nuevos servicios, esas nuevas experiencias digitales. Este, de ahí que abajo también hay una transformación digital a nivel de procesos de negocio, a lo que se le conoce también como mid-office, y también más abajo en el back-office el soporte en las empresas, ¿no? O sea, lo que tiene, todo lo que tiene que ver con RH, lo que tiene que ver con mercado técnica, con ventas, con finanzas, todo eso también tiene que estar de alguna manera, este, digitalizado para poder apoyar todos los procesos. Entonces, es una transformación digital que involucra a toda la empresa. Entonces, lo que hemos visto, digo, en los últimos 10 años, se empezó mucho con la parte de comercio digital, marketing digital, multicanalidad, pero otra vez, eso está bien en el frente, pero detrás de lo que ya están las organizaciones viendo, este, pues, se necesita tener en cuenta toda la parte de, de cómo lo habilito, ¿no? Entonces, empezamos a ver temas más después en la parte de, oye, tener el 360 del cliente, para poder dar experiencias personalizadas. Entonces, tenemos que tener todos los datos de los clientes. La parte de omnicanalidad, que en cada uno de los canales se ofrezca lo mismo y sea continuo. La parte de donde ya los CRPs, típicamente ya no son aquellos monolitos gigantes en algún data center, ya se empieza a ver más toda la parte de la transformación hacia el uso de los, este, de software as a service. Este, y más recientemente, en donde está la parte ya más del back office, está la parte de hiperautomatización. Un concepto donde, donde todo está automatizado. Entra RPA, low code mismo, este, IBPMs, ese tipo de tecnologías. Y también ya estamos viendo en los años más recientes que también ya se enfoca la experiencia del empleado, ¿no? Este, el foco de la transformación digital siempre fue el cliente, pero ahora también estamos viendo que el empleado es un cliente de estas tecnologías, ¿no? Y más recientemente, plataformas de operación digital, que tiene que ver cómo yo conecto todas estas, este, diferentes suites o soluciones digitales, cómo las conectamos para tener una sola plataforma de operación. ¿Qué implica eso a las empresas? Y principalmente a la parte de TI, que yo creo que es donde estamos la mayoría de nosotros, ¿no? Este, ya, ya TI tiene que estar abarcando todo completamente de punta a punta la empresa. Ya no es nada más enfocar las tecnologías digitales en el cliente, ya lo tengo que aplicar a mis procesos y a todo el back office, ¿no? Entonces, hay una gran demanda actualmente de tener soluciones digitales en toda la empresa. Este, aunado a esto, tenemos otro, yo le digo catalizador, que es la parte de, este, efectos o, digamos, este, situaciones externas que aceleran o que promueven el aceleramiento de la transformación. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos en Google el término Digital Transformation, qué tan popular ha sido, este, vemos que en los últimos, si buscan la palabra Digital Transformation, vemos que la palabra, en el 2018, hace cinco años, este, estaba ahí en el 50, y luego va, este, digamos, aquí lo voy a poner, digamos, va subiendo, este, ahorita está el doble del interés, ¿no? Y no es, este, sorpresa para nadie que una de las principales preguntas o relaciones que se tiene a ese crecimiento, a la popularidad de esa búsqueda, pues es la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros en SoftTech, este, con nuestros clientes, hemos visto que la pandemia, y otra vez no es sorpresa para nadie, pero lo quiero resaltar, pues vino a acelerar todavía más la necesidad de esa transformación digital. Entonces, pues, TI tiene mucho, mucho, mucho reto, ¿no? Este, por un lado, tiene que poder habilitar y capacidad, este, y poder crear soluciones digitales para satisfacer las necesidades de negocio. Este, por otro lado, tiene que poder responder con mucha velocidad a los eventos del mercado, tanto oportunidades como amenazas, y al final de cuentas lo que vamos a buscar es una agilidad total del negocio. Este, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la transformación digital, no? Este, lo que implica esta gran demanda y esta necesidad de proveer estas soluciones es que también vemos un shift entre los presupuestos que típicamente se asignaban a IT para que pudiera proveer todo esto, también ya se está viendo por esta misma aceleración, oye, ya las mismas líneas de negocio están recibiendo presupuestos para implementar soluciones digitales, ¿no? Entonces, algunas, depende de las empresas, algunas empresas lo pueden destinar, lo pueden manejar directamente con la línea de negocio, otros ven a TI como un proveedor, pero también pueden estar buscando proveedores externos para satisfacer esa necesidad digital, entonces, también ya estamos viendo que las mismas líneas de negocio, este, con o sin el, digamos, la participación de IT directamente, pueden estar generando capacidades digitales. Y pueden ser de todo, ¿no? O sea, capacidades digitales para el empleado, capacidades digitales para el mismo cliente, entonces, todo esto ya, ya esos presupuestos están repartidos y tienen que ser aplicados dentro de estos, para producir estas soluciones. Entonces, es el gran reto de IT, ¿no? Este, ¿qué habilidades debe de tener IT para poder entregar esto? Este, principalmente es un enfoque central al cliente, este, eso sigue siendo un, un pilar de la transformación. Este, y no es nada más el cliente, ya tenemos que empezar a ver el empleado como un cliente. Este, para poder satisfacer eso se necesitan ciclos cortos de retroalimentación, es decir, yo necesito estar sabiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que usan, qué es lo que no usan tanto los clientes como mis empleados, este, para poder actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, se necesitan ciclos cortos de retroalimentación. Ya no podemos estar, este, esperando seis meses, un año para sacar una funcionalidad. Tiene que estarse haciendo, este, en, en ciclos más cortos. De ahí viene la parte de la agilidad. Tenemos las empresas, el área de IT tiene que tener, este, una gran velocidad en la respuesta al cambio. Tiene que estar entregando valor constantemente y tienen que estar buscando la excelencia técnica, ¿no? Este, de ahí, este, que también esa parte de, ya, ya ágil no es una opción, ya es algo que se debe estar siempre viendo. Este, y bueno, todas las, todas nuestras herramientas y nuestros procesos, incluso la gente tiene que estar alineada a esa agilidad. La otra parte es la habilidad para innovar. Y la habilidad para innovar significa poder, este, experimentar de manera controlada. Es decir, generar experimentos, ponerlos a prueba, este, obtener las métricas, este, y poder, con eso que nos están, con esas métricas que estamos obteniendo, o esa información del experimento, poder modificar, este, nuestro, aproximar nuestras aplicaciones, o nuestras capacidades digitales en general. También la habilidad de prototipar rápidamente. Este, si queremos poner algo a prueba, pues no podemos esperar a tener una aplicación, tenemos que hacerlo con un prototipo. Y no puede ser nada más un prototipo en papel, tiene que ser ya un prototipo al menos funcional, ¿no? Este, básico. Y también debemos de poder pivotear, o cambiar rápido de rumbo, ¿no? Para poder innovar. Este, tenemos que tener todas estas habilidades. Y por último, y lo más importante, que es una de las cosas que SoftTech, este, también tiene muy, muy, muy presente, es la parte del talento. Entonces, la parte del talento ya no es nada más tener desarrolladores, y todo, este, todo surge. Claro que el desarrollador es la parte más importante. Pero debemos tener también que nuestros líderes sepan de soluciones digitales. Este, que el mismo negocio sepa, este, qué significa la transformación digital, cómo se hace. Que estén involucradas y que tengan las tres habilidades que estoy destacando arriba, ¿no? Este, entonces, nada más, no está nada más la presión sobre los desarrolladores o el equipo de desarrollo. Este, toda la organización tiene que estar viendo, este, que su talento está alineado a estas tres, este, principales habilidades. Y, bueno, ya hablé mucho de la transformación digital, me dijeron, ¿qué tiene que ver esto con low-code, no? Bueno, vamos a ver cómo low-code puede ayudar a satisfacer estas cuatro necesidades. En general, las plataformas, todas tienen sus pros y sus contras. Unas son más low-code, son más low-code, pero en general, hablando de low-code, este, en general, las plataformas proveen, este, soluciones multi-experiencia. Entonces, ya pueden generar experiencias diferentes para canales diferentes, y por canales me refiero, mobile, web, este, kioscos, wearables. La mayoría ya te provee o te da herramientas ya pre-hechas para multi-experiencia. Entonces, ataca la parte del enfoque del centro del cliente. Servicios transversales prefabricados, este, plugins y componentes, este, despliegue de liberación continua embebida, esos tres, ayudan mucho a la parte de la agilidad. Este, este, la parte de innovación de experimentación se logra también a través de que estas plataformas ya nos ofrecen muchas cosas pre-hechas. Entonces, podemos rápidamente fabricar algo, y no importa, con bajo costo, y no importa si lo tenemos que destruir o cambiar, este, ya, eh, la herramienta, dado que nuestro costo, nuestra inversión en este tipo de prototipado o de experimentaciones bajo, pues, nos da mucha, nos da mucha, este, nos da mucha oportunidad de poder generar algo de este tipo. Este, la parte de ahí embebido, creo que también parte de estas sesiones con Software Guru, estamos hablando mucho de la parte de inteligencia artificial, muchas herramientas ya incluyen algo de inteligencia artificial. Recientemente, Microsoft liberó para Power Apps herramientas interesantes para eso. Este, y por último, requiere equipos pequeños con menos roles. ¿A qué me refiero con esto? Una, un, una entrega a través de una herramienta low-code, no necesitamos equipos que, de, eh, que, en, en un equipo tradicional de desarrollo se necesitan. Bueno, por ejemplo, no necesitamos tener, necesariamente, claro, depende mucho del, del proyecto, pero en general, necesitamos tener siempre a un arquitecto de nube, al arquitecto de software, al arquitecto de datos, al DBA, al expertazo de DevOps. Y ya eso está absorbido y está muy bien construido por las herramientas de low-code. Entonces, todos esos, lo que le llamamos también cross-coding concerns, que son, este, todos los servicios transversales prefabricados, ya no es necesario que tengamos alguien en equipo para que los haga, ¿no? Habrá algunas veces en las que tengamos que integrar low-code con el resto del ecosistema dentro de la empresa, este, y ahí podríamos necesitar alguno de estos tipos de roles, pero en general, un equipo que hace soluciones low-code es muy, muy pequeño. Un par de desarrolladores, la parte de, de los ingenieros de prueba, UI, UX, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Este, entonces, esto también, un equipo, un equipo pequeño se puede mover a mayor velocidad y puede reaccionar más rápido, y eso también ayuda a satisfacer estos cuatro elementos que tengo acá, ¿no? Entonces, se fijan, low-code está, tiene una propuesta de valor muy importante, para poder ayudar a darle a las empresas estos cuatro, este, elementos, ¿no? Este, nos ayuda a tener los elementos para tener, este, ciclos rápidos de, de, ciclos cortos de retroalimentación, nos ayuda a tener una respuesta al cambio mayor, este nos permite experimentar y prototipar con menos costo y también más rápido, y el talento que vamos a necesitar, este, y más ahora con la, con la guerra de talento, este, pues es más, este, es más, este, concreto, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de valor que tiene low-code hacia la transformación digital. Este, les digo, la mayoría de las plataformas va a cubrir estos seis aspectos. Este, cualquiera que elijamos, les digo, habrá unas mejores que otras, y depende mucho también del ecosistema que ya tiene la empresa y del presupuesto para seleccionarla, pero en general, las herramientas low-code nos van a ayudar, van a apoyar a las empresas como habilitador de esta transformación. Entonces, este es el tema como que central de la sesión, pero también quiero platicarles, oye, ¿y dónde lo puedo aplicar? ¿Dónde mi empresa lo puede aplicar, no? Este, dentro de mis grupos. Y es lo que hemos visto otra vez, esta es la experiencia que hemos visto en Softec. Este modelo no es de Softec, este modelo es de Gartner, se llama el ByModel. Ya es, para los que lo reconocen, ya tiene tiempo, creo que salió por ahí del 2013, si no me equivoco. Este, y Gartner divide los sistemas de las empresas en tres grandes rubros. Sistemas de innovación, sistemas de diferenciación y sistemas de registro. Y establece dos modos. El modo tradicional, que es un plan basado en aprobaciones, o que le llamamos Gated, con Gates de aprobación, es más, digamos que es como el cascada, ¿no? La entrega en cascada. Y el modo dos es la entrega de manera ágil. Este, que aquí es más empírico, hay una entrega continua, y está basada más en un marco que en un plan súper detallado, con hitos o milestones muy específicos. Esto es un poquito más empírico. Y lo que propone Gartner, oye, los sistemas de innovación se hacen principalmente en modo dos. Los sistemas de diferenciación pueden ser con los dos, aunque al menos en SoftTech lo que nosotros proponemos es que sea más con modo dos. Y los sistemas de registro, este, se hacen con, pues, puedes conseguir una manera más tradicional, ¿no? Este, ahorita vemos más o menos cuáles son los sistemas, pero en general, así de muy grande rasgo, los sistemas de registro piensen en un ERP, este, todo lo que tiene para la administración de RH, finanzas. Sistemas de diferenciación, es en esa parte de Mir Office, son más sistemas que ayudan a habilitar nuevos, este, nuevos productos digitales o productos de negocio. Y sistemas de innovación, bueno, pues, es todo lo que, sobre todo la propiedad intelectual, y todo lo que requiere mucha experimentación, son productos nuevos, este, son cosas que no necesariamente hay en el mercado. Y se enfocan principalmente los sistemas de innovación están medidos más en qué tantas ganancias estamos teniendo, ¿no? O sea, los sistemas de innovación es este sistema que tanto me está ayudando a diferenciarme en el mercado, que tanto me está permitiendo obtener más ingresos. El sistema de registro típicamente tiene un enfoque más de costo. Cómo mi sistema me está ayudando a ser más eficiente y, por ende, a reducir el costo. Entonces, si se fijan, este, aquí, esta clasificación nos ayuda también con lo siguiente. Donde low-code es más afín, vamos a decirlo así. No estoy diciendo, oye, todos estos tres sistemas se pueden hacer con desarrollo a la medida. Claro que se puede. O sea, yo podría tener mi empresa haciendo un desarrollo, un ERP. Pero yo digo que, bueno, hacer un ERP definitivamente a la medida, pues sí nos tomaría varios meses, si no es que años. Entonces, sí se puede hacer todo, pero vamos a ver cómo es más o menos lo que hemos visto donde hay más afinidad. El desarrollo high-code o custom-code, o desarrollo a la medida, típicamente debería estar enfocado más en los sistemas de innovación donde no hay nada nuevo, perdón, donde no hay nada ya existente que me satisfaga esa necesidad o la diferencia que yo quiero hacer en el mercado. Oye, pues es hasta propiedad intelectual, tal vez ahí hace más sentido hacer un desarrollo 100% a la medida. En la parte del, de sistemas de registro, pues ahí ya pensamos más en out of the shelf, lo que se llaman los COTS, este, o productos de caja, este, los SAS, ¿no? Este, los ERP, que ya existen, los ITSM, que son, este, aquellos, este, sistemas que nos ayudan con toda la parte de la operación, este, ahí tal vez es mejor adquirir algo más que hacerlo en algo ya prefabricado, que nada más tenemos que customizar. Pero en medio, los sistemas de diferenciación, incluso una parte de sistemas de innovación es donde el espectro de low-code es más afín. Entonces, si se fijan, low-code, en mi perspectiva, tiene más amplitud de los use cases o de los tipos de soluciones que puede cubrir, ¿no? Es más amplio. Este, otra vez, en desarrollo a la medida lo puedes hacer todo, pero es mucho más caro y más lento. El low-code es más afín y tiene un rango más, más amplio en los tipos de sistemas que puede hacer. Entonces, una empresa que va a empezar a, este, acelerar su transformación digital necesita tocar estos tres, estos tres tipos de sistemas, pues, low-code puede cubrir una gran parte de ellos, ¿no? Hablando de la parte de costos y la parte de, digamos, de las ganancias, en ese foco es que hicimos esta tablita, otra vez, en la experiencia de SoftTech, que hemos visto. Y aquí yo lo estoy comparando contra, ¿qué es realmente la competencia? El low-code contra el tipo de desarrollo a la medida. Y el desarrollo a la medida puede haber dos, este, lo diferenciamos en dos. Decimos PAS, aquel desarrollo que está utilizando capacidades de una plataforma, típicamente de la nube, por eso lo decimos PAS. es decir, estamos utilizando en AWS, en Azure, en Google, los servicios ya, ya listos para, para implementar, servicios de seguridad, como Cognito en AWS, o servicios de, de storage, como un EC2. Entonces, ese es el PAS. Full stack es, yo lo hago todo, este, desde cero, es completo, este, en tu end, desde los datos hasta la capa de presentación. Entonces, en términos de velocidad, lo que hemos visto es que el low-code es, de tres a cuatro veces más rápido que hacerlo completamente a la medida, ¿no? Full stack. El costo de desarrollo, es un, un 25, o sea, con un 25% del costo de hacerlo en full stack, lo podemos hacer en low-code. Es decir, full stack puede llegar a ser hasta cuatro veces más caro que si lo hiciéramos en low-code. El costo promedio de un equipo, es decir, lo que les decía anteriormente, de un equipo más concreto, más, más, este, pequeño, este, pues también lo hace, eh, eh, más, más eficiente en términos de costa, ¿no? En la parte de mantenibilidad también, este, una vez que liberamos un sistema, mantenerlo, es mucho menos costoso hacerlo en low-code. Es el, los cambios lo hacemos, una persona puede hacer un cambio en un par de horas, y tal vez en un full stack, pues nos toma más tiempo hacer un cambio, y puede que necesitemos más de una persona, ¿no? Eh, la parte de actualización, y me refiero hoy, esta actualización significa, ya tenemos librerías viejas, eh, ya hubo un cambio de, eh, de paradigma o de, bueno, no de paradigma, eso creo que es un poco extremo, hubo un cambio grande en la plataforma que tenemos que ajustar, porque ya nos está afectando, nos está impactando, este, esa es, esa es toda la parte de actualización, pues ya la parte de low-code ya lo da, ¿no? La plataforma es solo y nosotros ni nos enteramos, ya puso parches, ya cambió librerías, ya cerró agujeros de seguridad que se hayan descubierto, versus, si lo hacemos nosotros en un full stack, pues nosotros tenemos que estar al pendiente de eso todos los días, ¿no? O sea, este, se descubrió que low-4j, por ejemplo, tuvo un hoyo de seguridad, y pues hay que ir a quitar esa librería y reemplazarla por otro, bueno, de eso no nos tenemos que preocupar en low-code, entonces también eso lo hace muy atractivo. Otras que tal vez low-code no es el ganador, y también es importante resaltar, pues que no es la panacea, ni es una plataforma mágica, es la parte de escalabilidad. La escalabilidad va a depender también mucho de la plataforma, pero si yo lo hago en un pass, pues yo tengo la opción de hacerlo multinube, y tengo una escalabilidad más, más a la medida y más detallada, y por escalabilidad me refiero a, si de repente me llegaron un chorro de usuarios concurrentes, y me demanda mucha capacidad de cómputo, pues en un pass lo podemos hacer mucho mejor que nosotros dos opciones. Y también en las experiencias diferenciadas, si queremos hacer algo muy, muy de nicho, y por ejemplo, esas me preguntan, oye, pues ¿qué no puedo hacer con low-code? Porque yo soy mi promotor de low-code, ¿no? Les digo, mira, si hay cosas que yo no haría en low-code, ya lo platicé ahorita, toda la parte de la propiedad intelectual, cosas muy diferenciadas. Otras pueden ser videojuegos, ¿no he visto yo algún low-code para hacer videojuegos? Ahí si alguien en la audiencia me corrige, les agradezco. Software embebido, por ejemplo, software para impresoras. Si hay cosas que no necesariamente es buena idea hacerlas en low-code, también la parte de la diferenciación es porque queremos evitar lo que se le llama en inglés, el vendor lock-in, es decir, si yo tengo todas mis aplicaciones en low-code, pues a la hora que yo me quisiera salir por alguna razón de la plataforma, sí se puede, hay su proceso, pero tal vez hay situaciones en las que yo quisiera mantener ese código, este de mi lado 100%, entonces también es ahí una ventaja del full stack. Pero en general yo creo que lo que tengo a la derecha es, en general, las ventajas, o sea, por mucho, de low-code es que el ingreso, yo puedo tener un ingreso mayor adelantando mis capacidades digitales, puedo tener un crecimiento en la participación del mercado, gracias a que voy a estar atendiendo más rápido que mi competencia y las necesidades del cliente, del mercado, puedo reducir mis costos porque la plataforma ya te ofrece componentes preconstruidos, servicios preconstruidos, mis equipos de trabajo son más pequeños, son equipos más, tienen un costo menor, y el costo de mantenimiento y de modificación de alguna aplicación es más bajo, entonces también el valor que ofrece esa herramienta para que nuestra transformación digital no sea tan cara y sea rápida, low-code es una herramienta ideal para eso. ¿Qué consideraciones yo les recomiendo para la adopción de low-code? Primero que nada, actualizar la estrategia digital de la empresa, ya las tecnologías low-code no se deben de ver como una herramienta de nicho, debe de verse como una herramienta empresarial, ya debe de estar en tu, digamos, en tu navaja suiza como una de las herramientas principales. Tenemos que entrenar al talento, tenemos que traer gente que sepa usar una plataforma, ahorita vamos a ver por qué es importante. Identificar el talento que ya tenemos en nuestra empresa, pues capacitarlo para que las pueda utilizar, generar principios y guías de arquitectura empresarial exclusivas para low-code, establecer un gobierno, un modelo de gobierno de low-code, ¿por qué? Esto lo vamos a ver, la democratización o quien puede usar low-code ya no es nada más el developer, podría estar usando alguien del negocio que es técnico, ¿no? Y por último, redefinir el modelo de operación. Y vamos a ver eso. ¿A qué me refiero con el modelo de operación? Ese 4x, ese desarrollo, ese 4x es el que ataca la herramienta low-code. Hay cosas que en low-code no vamos a poder hacer, por ejemplo, la generación de requerimientos, o sea, yo no puedo capturar requerimientos, o sea, al menos, digo, no conozco alguna herramienta que vaya y lo saque de low-code, la parte de UI UX, todo el diseño de las plantillas, la parte de pruebas, el despliegue y el release. Entonces, aunque yo acelere, como veíamos ahorita, hasta 4 veces el desarrollo, la construcción, es lo mismo, ahí perdón, si me fue, es lo mismo desarrollo y construcción, pues cuando yo veo ya el end-to-end, realmente nada más lo aceleré 1.5 veces, entonces reduje de hacerlo con el 25% de los recursos, a hacerlo nada más con el 66% de los recursos. Entonces tenemos que optimizar todo, no es nada más low-code, la organización tiene que cambiar también su modelo de operación, para aprovechar al máximo las herramientas. Entonces, hay que optimizar el ciclo de video completo, para eso mi recomendación es, busquen utilizar este principio Lean, busquen identificar dónde hay hand-offs, es decir, dónde me paso yo la bolita, agarro el requerimiento, y se lo paso al analista, y al analista lo agarra y lo revisa, y se lo paso al equipo de desarrollo, esos hand-offs, hay que reducirlos, y hasta eliminar silos. Entonces, ¿qué significa eso ya, en el, en, en, perdón, en la gente que utiliza low-code? Ahorita les decía, hay que tener mucho cuidado, hay que poner governance en esto, este, quien utiliza low-code principalmente, es un desarrollador, con un buen dominio del negocio, es lo ideal, O un experto de negocio, la parte de no-code lo utiliza más, algo que se llama un citizen developer, y high-code lo haría, también un desarrollador, o un ingeniero de software, puede ser un desarrollador, yo creo que cualquier desarrollador puede ser low-code, y al revés, alguien de low-code, si quiere hacer desarrollo high-code, también lo puede ser, pero, como ven aquí, el low-code está en medio, puede moverse hacia la izquierda, y puede moverse hacia la derecha, es muy flexible, una nota es el citizen developer, y sobre todo, cuando vemos, el citizen developer, es una persona de negocio, que no necesariamente está dentro del departamento de IT, y que, por ejemplo, con herramientas, pues que ya es drag and drop, pueden crear sistemas, pueden habilitar precisamente muy rápido, una solución para su línea de negocio, o su proceso, en el ambiente de trabajo en el que está, pero se debe tener mucho cuidado, y por eso les decía, la parte del gobierno, cuando tenemos un citizen developer, tenemos que tener en cuenta mucho, que hay que checar que no suceda lo siguiente, puede haber problemas de seguridad, es decir, que yo esté, y es más porque como no traen las prácticas, y no traen toda la ingeniería de software, que el departamento de TI busca, este, es inadvertido, ¿no? Puede haber problemas de seguridad, se genera deuda técnica, puede haber dependencias fantasmas, es decir, yo creo una aplicación que depende de otros tres sistemas, si los otros tres sistemas cambian y no me avisan, mi aplicación truena, y por ende el proceso que estoy digitalizando, truena, ¿no? Este, pérdida de datos, o, este, algún falta de compliance, es decir, si mi aplicación maneja datos del cliente, si yo, y yo, pues, como desarrollador ciudadano, no sé de prácticas de manejo de datos, este, podría estar incurriendo en exponer datos sensibles, Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso yo, mi recomendación es siempre, que low code, si lo haga un desarrollador, que esté, apoyado por el, por el departamento de IT, pero siempre muy pegado al negocio, y eso me lleva a mi, creo que casi que el último slide, este, que es, oye, ¿cómo, cómo entonces estoy yo como un desarrollador de low code en la organización? ¿Cómo puedo ser más efectivo, no? Este, definitivamente el desarrollador es la estrella, o sea, es sobre, incluso las plataformas, varias de ellas, en este ambiente en los que les decía, oye, en la transformación digital hay que enfocarnos en el cliente, el cliente de las plataformas de low code, obviamente, si son las empresas que pagan por ellos, pero, el segundo, más importante aspecto, que cubre una, una plataforma de low code, es el desarrollador, es decir, deben de crear herramientas, herramientas atractivas, para el desarrollador, deben de pensar en cómo hacerlo más efectivo, entonces, esas son las mejores plataformas, las que ponen al desarrollador en medio, y creo que es lo mismo que deben de hacer las empresas, y es lo que hacemos en SoftTech, de poner la gente que utiliza la plataforma de low code en medio, para darle todo lo que necesita para ser exitoso, ¿no? Este, esta imagen, la tomé de un libro que me gusta mucho, que se llama Smart and Get Things Done, de Joe Boski, básicamente habla de cómo, le damos las herramientas a nuestros, a nuestros desarrolladores, para que sean lo más efectivos posibles, este, y también, les decía, ahorita hay que reducir los hilos, hay que reducir los handoffs, entonces, tenemos que tener muy cerca de ellos, y cerca significa estar en el mismo equipo, o sea, no podemos estar, viéndonos cada semana, y al final, a ver cómo vamos, estos tres elementos deben de estar muy cerca del, idealmente dentro del equipo, trabajando mano a mano con el desarrollador, que son expertos de negocio, la parte de UI UX, este, la gente que diseña las pantallas, los ingenieros de prueba, estos tres elementos deben de estar, muy integrados junto con nuestros desarrolladores, para que nuestras herramientas de low code, la productividad y las ganancias que estamos teniendo, no se diluyan, entonces hay que tener eso, muy cerca de nuestros desarrolladores, y bueno, yo agregaría, pero, luego no me lo, no es tan, tan popular de, con mis jefes, pero es el repartidor de comida, o sea, a veces sí necesitamos seguir avanzando, y oye, pues si me pueden apoyar, teniendo un repartidor de comida de cerca, pues estaría muy bien, pero bueno, eso todavía no ha volado mucho, pero es una propuesta que he estado tratando de hacer, oye, tenemos que pensar muy bien también, en cómo mantenemos a nuestros desarrolladores contentos, ¿no? Este, pero bueno, este, con eso yo concluyo mi, mi plática, nada más quiero recordarles, que sigue activa, y hasta el día de mañana, si no me equivoco, la rifa por parte de SoftTech, de una consola Xbox Series S, este, participen, solo escaneen el código, llenen los datos, y listo, el día de mañana se anuncia quién ganará la consola al finalizar, este, o previo a finalizar el evento, y pues sin más ni más, les doy muchas gracias, Norma, equipo, Software Guru, por la oportunidad, y espero que haya sido de su interés esta plática.